Roca ha recibido una puntuación final de 8,4 sobre 10 para este artículo. Actualmente es el más rebajado de esta selección. Sus funcionalidades son, control de temperatura, fácil de instalar, comodidad, estilo, relación calidad precio, artesanía. Si está interesado en este producto y quieres saber más sobre él o simplemente quieres saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Este artículo de Roca ha recibido una valoración de 8,8 sobre un total de 10. Es el más vendido en los portales online. Sus puntos fuertes son, fácil de instalar, control de temperatura, relación calidad precio, estilo. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. DP Griferia ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación de 7,4 sobre un total de 10 puntos. Resulta que tiene la mejor relación calidad precio. Los puntos fuertes son, fácil de instalar, relación calidad precio. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo.